Nos hubiera gustado poner algo mucho más bonito en el Zócalo para Navidad, pero no nos alcanzó. Y pues hay empresas que son amigas, como siempre, que nos han ayudado. Y bueno, pues ya pusimos por lo menos todo iluminado. Cubiertos, gracias a Dios estamos cubiertos, no vamos a tener ningún problema. Y las cosas se van a hacer como siempre, en tiempo y forma. No vamos a pedir porque estamos cubriendo la nómina y los aguinaldos de manera puntual. El 47% en todos los municipios del presupuesto. Donde tengo conocimiento solamente va a ser ahora en diciembre y ya el 2020, con la nueva ley de ingresos y egresos, pues ya veremos cómo viene. Necesitamos ver qué es lo que aprueba el Congreso. Sabemos que nosotros metimos ya muchas reformas y muchas peticiones. Estamos en espera de ver cuál es la respuesta. Si es favorable, pues vamos a hacer el favor. Y nos todos, si no es favorable, pues se los voy a hacer de conocimiento como siempre. Ya días, o sea, de hecho creo que vamos hasta atrasados. Yo creo que esta semana tendremos noticias. Todos los años nosotros iniciamos en la administración con descuentos. Este año seguimos con descuentos. Obviamente se va a descontar el 20 o el 30, el 40%, algo así tengo entendido. Pero de los pagos anteriores, del que no va al corriente. Y si pagas de manera oportuna, pues también se te hagan descuentos.